Como hoy no estoy en casa me apetecía grabaros este vídeo para que lo disfrutéis Ya que hoy no puedo hacer directo, pues por lo menos para que lo veáis Y mañana ya estaremos de vuelta con un directo hiper largo Así que chicos, vamos a ver estos vídeos que quiero que veamos juntos Que creo que nos vamos a enfadar bastante Vamos allá A ver, nada más empezar tenemos 14 animales que dan miedo pero no son peligrosos No son peligrosos, en plan Ah, te puede dar miedo pero no son peligrosos Pues venga, vamos a verlo Muy bien Muy bien Oh, que bonito Una tortuga Hombre, si se mueve así no me daría ningún miedo la verdad Vale, y en ese momento en el que tú, a ver, es cierto que si abres la boca y no ves dientes Se puede relajar pero yo sinceramente veo esto, aunque no tenga dientes Incluso una ballena, aunque no tenga dientes No sé, no sé si podría, creo que el ruido simplemente que haría mi corazón en el pecho Creo que se escucharía en la otra punta del océano Alimentan por filtración, como las ballenas barbadas Abren sus grandes bocas para tragar planto No, no, no Sí, sí, la teoría es buenísima pero no No, no, no Es de noche en una selva de Centroamérica Es de noche en una selva de Centroamérica ¿Qué pasaría? Por favor, ponerme en los comentarios De noche en una selva de Centroamérica El más original se llevará un me gusta Creo que lo menos que me preocupa es Que me ataque un murciélago, ¿no? Que me ha aparecido de aquí Tus gafas de visión nocturna A ver, a mí este no me da ningún miedo, la verdad, ¿eh? A ver, siguiente bicho Eh, no meto la cara aquí Bueno, bueno, bueno Directamente a no más de un metro de distancia Luego, levanta su cabeza sobre el agua Y tú exhalas con alivio Es un gavial Estos reptiles tienen hocicos largos y estrechos Que les permiten atrapar peces de manera eficiente Y al mismo tiempo les prohíben cazar cualquier otra presa No sé, yo creo Yo aquí veo un bracito Yo aquí veo un bracito y... Y sin ningún problema, ¿eh? ¿Esto de arriba qué es? Tengo curiosidad ¿Qué es esto de aquí? Aunque son carnívoros Los gaviales son bastante tímidos Y se escabullen a la vista de los humanos Le ve cara de tímido, la verdad Actualmente no hay más de mil de estos animales en todo el mundo A ver, ya es casualidad que justo Justo, ¿eh? Seguro que de los caimanes hay 300 millones Pero, ah, de los que no comen humanos Hay mil Por algo será, la verdad ¿Qué es este bicho? Una madriguera en el suelo No te preocupes Es solo un topo de nariz estrellada Ah, muy bien Estas criaturas tienen hocicos peculiares Que parece que explotaron desde adentro Sus ojos son pequeños y débiles Así que la estrella en su nariz Les ayuda mucho a desplazarse Y buscar comida Oh, qué asco, de verdad Siempre está en movimiento Tocando todo lo que puede alcanzar Y aquí bien se está la animación esta, ¿eh? Del muñequito Oh Oh Hay un tiburón dentado Que va directo hacia ti No, no te asustes Es solo un tiburón tigre de arena Ah Ni de arena, ni tigre Es un vulnerable animal Come peces Que nada lentamente en el mar Y persigue a su presa De vez en cuando No hay informes De que haya atacado a los humanos Pero igual tiene filas de dientes afilados Así que no intentes tocarlo Por si acaso Puede parecer plácido Pero no querrás que te muerda, ¿verdad? No me fío mucho, ¿eh? Yo, la verdad De este compañero En el océano al desierto Estás en Australia Y anhelas un poco de agua En Australia Todo lo que te puedas imaginar Te puede matar Un lugar prometedor Y empiezas a cavar la tierra Solo para toparte con una criatura Directamente desde el fondo De las profundidades Un dragón Todo cubierto de espinas Te miras sospechosamente Y se escabulle Porque es solo Un molo O diablo A ver, todo lo que sea Más pequeño que yo No me da miedo Bueno, esto sí Esto sí Qué asco, qué asco Es que me acaba de entrar Un repeluz Estas criaturas de espanto No tienen aguijones Y ni siquiera muerden Cuando son amenazados Lo peor que pueden hacer Y solo si los acorralas ¿Por qué lo harías? Es pincharte con sus patas delanteras Dejando pequeñas marcas En tu dedo Mucha gente incluso Los tiene como mascotas Oh, oh Gracias a que viven Completamente bajo tierra Un topo Son casi totalmente De sangre fría Pero pueden adaptarse A cualquier temperatura exterior A un topo no me da miedo De verdad Me da asco De verdad ¿Qué es esto? De verdad A ver Es nativa de Madagascar Y solo sale de noche Un lemur Así que tienes suerte De verla Cumple el papel De un pájaro carpintero En los árboles tropicales Golpea los troncos De los árboles Para encontrar insectos Y usa sus largos Dedos marchitos Para llegar al interior Oh Tiene deditos Así para entrar Buscas el camino A casa Pero tu horror No ha terminado aún Hay una gran serpiente Roja y blanca En tu camino Cualquier serpiente Nos da miedo ¿Estamos de acuerdo? Estamos de acuerdo Si sea Y espera Que te muevas Sabes que es una serpiente De coral Una especie Muy peligrosa Te detienes En tu camino Y hasta que finalmente Se desliza Te das cuenta De que en realidad Es una falsa coral Ah Claro, claro A menudo imitan A las venenosas No solo las serpientes De coral Para protegerse De los depredadores Aún así No eres un experto En serpientes Así que siempre es mejor Mantenerse alejado Claro Normal Ok Esta criatura Infestará tus sueños Más oscuros Que asco Un Arquispirostreptus Gigas Es buenísimo eso Genial No quiero verlo en mi vida Si te atreves a tocarlo No te frotes los ojos A la nariz después Es bastante desagradable La tarántula pajarera O tarántula goliad Es otra mascota popular Que se arrastra a espeluznados A veces caza Pequeños pájaros Para alimentarse Pequeños pájaros Pero no son parte De su dieta regular Pero principalmente El gigante gentil Es tímido Y se esconderá Al verte Que asco Mejor Es otro arácnido Y se ve Aún más aterrador Que la serpiente ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Se convirtieron en material De muchas Oye Oye Nada 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 Lo siento Quiero ver otro vídeo Oye Oye Por favor Un poco de cultura 30 cosas que no sabíamos Hace 5 minutos Por favor 30 cosas que no sabías Hace 5 minutos Qué alegría de verdad Qué voz Me pica el cuerpo Me pica el cuerpo De verdad El original de Bob Esponja O Spongebob en inglés Era Spongeboy Sin embargo Nickelodeon tuvo que cambiarlo Ya que el nombre estaba protegido Por derechos de autor Por una empresa de trapeadores Llamada Spongebob La Oshizuna Noama Es una pequeña playa Ubicada en una isla remota De Japón Los granos de arena Que se encuentran aquí Tienen la forma De pequeñas estrellas En realidad No es arena Sino exoesqueletos De pequeños organismos Unicelulares Llamados ¿Pero son grandes? ¿Son los pies? Esta increíble piscina Se encuentra al norte De Italia En el hotel Hubertus Alpine Panorama En medio de la naturaleza Es espectacular Esta es la zanahoria Negra turca Originaria de Turquía Y Oriente Medio Que rica Se caracteriza Por su color morado oscuro Esto es debido A un colorante natural Conocido como Antocianina La perla de Tahití O perla negra Es una gema orgánica Formada por la ostra De labios negros Mira como la extraen Sin lastimar a la ostra Permitiendo cosecharla Hasta tres veces Cada mes Tres veces a mes El leopardo nublado Es el felino Más pequeño Que existe Entre los grandes felinos Miden entre 60 a 110 centímetros En 1983 Se había declarado Extinta Da miedo la verdad Pero en febrero Del 2019 Se dio el avistamiento De un ejemplar En Taiwán En un esfuerzo Por establecer El récord mundial De la mayor distancia De derrape Durante ocho horas BMW Usó un sedán M5 Para abastecer De gasolina Al otro M5 Que se encontraba A su lado derrapando Al hacerlo También establecieron Un segundo récord mundial Logrando el derrape Más largo Entre vehículos gemelos El edificio Más profundo De Europa Se encuentra En Portugal Se trata De la torre invertida Un edificio Que se encuentra 27 metros Bajo tierra Y consta De nueve niveles Esta gigantesca roca Es conocida Como Don Briste Se encuentra En el mar de Irlanda Debido a fuertes tormentas Se separó De la costa En el año 1393 Los acantilados blancos De Dover En Inglaterra Forman un paisaje Con caídas Totalmente blancas Que miden 106 metros De altura Esto queda espectacular Esta zona Parece como que Bueno No sé No sé cómo puede ser Pero es que es tan blanco Oh qué bonito Qué bonito ¿No? Mira cómo se derrite Este yunque de plomo Con una bala de tungsteno A más de 3000 grados centígrados Ah que pensé Que se estaba derritiendo Pensé que se estaba derritiendo El Esto La pelota Pero se está derritiendo El yunque Con una bala de tungsteno A más de 3000 grados centígrados Pensé que era al revés Mira la forma En la que estos dos camiones Despejan un camino De más de 2 metros De nieve en Noruega Mira la velocidad De este atleta Se trata de Matthew Bolling Un estudiante Que corrió la carrera De 100 metros Más rápida En la historia De las escuelas secundarias Los completó En tan solo 9.98 segundos Como Pero como un Seimbol ¿No? Puedes ver el aterrizaje De un helicóptero Sobre un buque patrullero De alta mar A pesar de las agitadas aguas El aterrizaje Fue exitoso Increíble La gentrachelios Tomacarlae Es la serpiente Más pequeña del mundo Puede alcanzar Unos 10,4 centímetros De largo Y tiene un peso Aproximado De 0,6 gramos La azurita También conocida Como Yo tengo azurita De esta En casa Es un mineral de cobre Muy llamativo Por su deslumbrante Tonalidad y forma Es usada generalmente Para joyería Que guay La planta en una maceta Más antigua del mundo Es la cícada gigante Del cabo oriental Encefalartus Altenstein Se encuentra en los jardines Kew En Londres Fue plantada En 1775 Ahora pesa Más de una tonelada Y mide casi 4 metros de altura Mil kilos En el 2020 Se diseñó este traje Para poder reunirnos En fiestas Por tiempos de pandemia Se trata de Microshell Un traje anti infecciones Con diferentes características Como mascarillas N95 Sistemas de filtración Para respirar Y hasta parlantes Bueno y tamale Esta es la Empaties glandulifera O bálsamo del Himalaya Su nombre científico Deriva de la palabra Impaciente Ya que es una planta Que explota Cuando es tocada Esparciendo sus semillas Por varios metros Espectacular Espectacular Estos impresionantes Cuernos de la raza bovina Ancolebatusi Proveniente del Continente africano Esta raza Es con Dios tremendo Parece No se Osea Pero es que Ni un elefante Tiene esto Como el ganado De los reyes Debido a su Imponente figura Este es el sello De la tumba Del faraón Tutankamón Permaneció intacto Durante más De 30 siglos Esta cuerda Se encontraba En perfecto estado Debido a la aridez De 30 siglos El cual la secó Y la conservó Por exactamente 3245 años Dios Esta es la comunidad De Brondley Garden City En Copenhague En Dinamarca Tiene una formación Muy llamativa Las casas y jardines Están distribuidas En parcelas circulares El jardín del veneno Anik En Inglaterra Es uno de los jardines Más extraños del mundo ¿Cómo? Está prohibido Oler y tocar Pero no para proteger A las plantas Sino a las personas Ya que muchas De las plantas Ahí exhibidas Son extremadamente Tóxicas El jardín de la muerte Quiero ir Oye espectacular Esta la había visto Alguna vez En un documental Me mola mucho ¿Eh? Polar de árbol en árbol Y pueden planear Hasta 30 metros De datos curiosos ¿Eh? Tendría que ser Esto ¿Qué es esto? Un zapato De gigante Hay un monumento De casi 2 metros De alto Del zapato Que el periodista Muntadar al Seidy Arrojó a George Bush El 15 de septiembre De 2019 ¿Cómo esquivó? ¿Cómo esquivó? Increíble De verdad Increíble ¿Qué datos curiosos? Chicos Si os ha gustado Dejar un buen like Nos vemos mañana Con más aquí en el canal Estaremos en directo Y nos vemos la próxima Adiós Y nos vemos la próxima Y nos vemos la próxima